Hola que tal aquí Melancaro para nuestro canal Boyicao Estamos en PC con el Days Space Remake Y empezaremos el capítulo 9 Vale aquí nos cargamos al titán ese como se llamara el... El bicharraco ese de los cojones Habíamos cargado el puto bicho ese Y aquí terminaba el capítulo 8 Y empezaba el 9 Isaac, estoy a bordo El valor está destrozado pero llegaré hasta el puente ¿Qué ha sido eso? Saliendo de gravedad cero Estamos condenados, capítulo 9 Extrae el núcleo gravitacional Perfecto Tendríamos que pasar para allá Hostia de vida estoy chungo ¿no? Si A ver No, no tengo vida Vale vamos aquí el guardado La que no tengo que borrar La de la 1632 Esto no la puedo borrar La 1632 no puedo borrarla Si, si no hay otra Si hay que coger por aquí por cojones Armasen 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 Para comprar la vidilla Bueno para comprar no Para coger la vida Hostia no esta ¿no? Así ¿no? Isaac hay un problema El valor lleva una cabeza nuclear de 12 megatones El impacto ha dado en la sala de torpedos Necesito que te encargues de la bomba ahora mismo Antes de que estalle ¿Quién encargue? 12 megatones Eres consciente de que no soy ingeniero nuclear ¿no? Ni falta que hace Solo estabiliza la cabeza nuclear y expulsa la de Lishimura Coder, jamón Tampoco tenías experiencia destripando monstruos con una cortadora de plasma Confiamos en ti Desastre de la cabeza nuclear En lo alto de un andamio Tampoco tenías No Tampoco tenías En PM Enanti vale es un cadáver, mira mira los cadáveres aquí tío hostia botiquín de 3 me podía haber dado este tío, lo he visto ahora después de coger, después de que me he dado con el, me he dado botiquín 1 no puedo hacer nada la armadura esta que chula es tío, es parecida a la que yo tengo es parecida a la que llevo, parecida, no igual vale el muerto de un andamio lo que es se mueven muy rápido ¿no? se mueven muy rápido los putos bichos esto ¿no? puede llevar unidades de estabilización en sus armaduras, cuando se convirtieron las unidades se fusionaron con sus cuerpos, los cambiaron son rápidos de cojones Isaac, ten cuidado ah, lo ve, lo ve son rápidos de cojones ¿vale? ¿vale? es para allá exclusa Vale Para allá hay un desto eléctrico Sala de reuniones Vale, ahora vamos a salir por ahí Que ahí está la parte que hemos visto Desde allí que hay cositas Vamos a salir una batamanta Y encima Se vuelvan Se vuelvan súper rápido Y la caguemos Déjate de rollo Vale, aquí otra de esto De electricidad Ordeneros Claro, yo sabía que íbamos Ha contravenido la orden del gobierno De la tierra de aislamiento y el sistema Se cree que han recuperado la esfigie Operaciones especiales confirmado el sistema Pero no ha podido establecer la ubicación del planeta Indicaciones de órdenes especiales Estimato de precaución Si han recuperado la esfigie 3A La amenaza de infección a bordo Es plausible Ordenes Dirijar el motor de distorsión El sistema Colóquese en posición alejada De la cáncer De la cáncer Lo que hay Espece señal de osimura Para confirmar posición Primero Asegurar la esfigie Segundo Si hay infección Iniciar protocolo de esterilización Euridice Si no hay infección Indicar el protocolo de contención Apolo Todo el persona sin excepciones Deberá someterse a un examen psicológico completo Durante la sesión Informática Informativa Coño Que no leo bien Piche Que no veo la letra bien Esta es la otra parte Que vimos desde allí Que había aquí un Un logo Nota 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 Vale Te voy a comentar Que ayer Ayer subí el video Del truco este Del dinero De la munición infinita El dinero infinito Metieron un parche en PC Y el truco sigue funcionando Porque es más Yo hice el truco Después del parche Porque fui a poner el juego Y no me dejaba No me dejaba abrir el juego Y es que había que actualizarlo Hostia que ha pasado ahí Ha saltado la mierda esta tío Hostia ha saltado Se ha fundido Puse el parche Y después del parche Fue cuando grabé Lo del truco Así que Funcionaba Vale Va a ser Quita esto Y se va a liar La pajarraca Lo he dicho Vale Mata-manta Menos más Que reventé Los cadáveres Chaval Ah que sigue vivo El cabrón Menos más Que destrocé Los cadáveres Hija de puta La pata-manta De los cojones Vale Un botiquín De dos No sé Si darme el de dos O el de tres Uno Dos Tres Cuatro Tengo cuatro vacío Este es de tres Toma por culo Total dinero Tengo de sobra La bata-manta La bata-manta Na-na-na-na-na-na-na Hijo de puta La bata-manta ¿De quién es? Tengo que hablar Con usted ¿Quién eres? El doctor Terencekine Director científico De Lishimura Estudiaba la efigie Para la iglesia No quiero hablar Más con uniólogos Pero el planeta No descansará Hasta que devolvamos La efigie Pienso hacerlo Precaución Deligno de radiación Vale Eh, tenemos guardado aquí Dimos que era El 16-32 Si, 16-32 era Esta es la de hoy Si, 16-32 Vale Peligro de radiación De radiación Uf, esto es muy grande Chaval Vale Hice por aquí Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha explotado todo? Carbo, eso dice peligro De precaución Amigo conductor Vale Me ha salido Menos mal que había guardado Me ha salido Un hijo puta De eso De Del bracito explosivo Vale, vale, vale Es que hay ahí Como una bomba Creo Eso creo Parece un Miralo Un proyectil Cohete Un proyectil Si le doy Y explota Pues la cagamos Vale Ahí se que darle Hijo de puta La ha explotado Cabrón O sea Le tengo que dar en el brazo De donde está el explosivo Para que no se No se explote Es un kamikaze El cabrón Hijo de puta Está suicidado El cabrón Hijo de puta Me cago en esto Vale Vale A ver Juan La estáis quieto Vale Vale A ver Aquí había uno Antes Vale Está por ahí No sé Lo que le pasa Está ahí Como pillado ¿No? No sé Si es uno De explosivo Es que no lo sé No lo veo ¿Dónde está? No sé Si es uno De explosivo Hostia Si maricón Vale 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 Vamos a curarnos de salud Joder Tío Vaya tela Tío Pero bueno Vaya jodienda ¿No? Aquí me haría Me haría falta La cortadora Tío Que el disparo Es más preciso A ver De todas maneras Esto hay que Reventarlo ¿No? ¿Dónde está El hijoputa Ese? Vale Joder Macho Pero bueno Qué putada Tío Hay que andar Que hay que andar Con pie de plomo Madre mía Es más Le voy a cortar El brazo Y voy a sacar La puta Bomba esa Fuera Tío Bueno Vaya Hace cosa Que me vayan A salir Varios bichos Me salgan Varios bichos Ataca por aquí Por aquí Mejor Vale Atacala Para allá Por Dios Vale A ver Aquel de allí Joder Vale Ah no puedo salir Para afuera Vale Vale Lo voy a poner Por aquí Porque no me fío Vale Hay que poner ahí Un interruptor A ver Qué cojones Hay que hacer aquí No voy a destrozar Los cristales Eso Pues no sé Qué es lo que hay que hacer A ver Vale Vale Ahora eso Le ha dado energía A esto Espero que no salgan Más explosivos De eso Cabrones Vale 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 Está De una vez Solo que la he puesto Listo. La cabeza nuclear no está. Jaón, esto no tiene sentido. Si el paro solo patrón le va, ¿por qué traía armas nucleares? Y si tuviera un objetivo, ¿qué hay aquí, aparte de nosotros? Ya, lo sé. Estoy descargando un registro de munición. Te despejaré una ruta hasta la sala de motores. Coge el núcleo gravitacional y vámonos ya. Desastre la cabeza nuclear, ¿vale? Extrae el núcleo gravitacional. Es por ahí. Vale. Los putos bichos no me han dejado nada, tío. Joder, todavía hay una vara, tío. Me he dado cuenta ahora. Y aquí no hay nada, tampoco. Vale, pues vámonos. Joder, no me fío ni un pelo, tío. Vale, aquí hay un guardado. Arsenal, ahí para allá. Allá hay algo. Es mi conductor de oro. Ahí se escucha gemido, tío. Madre mía. Uff. ¡Hostias! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. No, 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 no. ¡Acojonado! ¡Acojonado de la pradera! Parece explosivo, está en rojo. Espérate, voy mirando cuartito por cuartito. ¡Acojonado de la pradera! ¡Acojonado de la pradera! No tengo munición de este, tío. ¡Acojonado de la pradera! ¡Vale! Yo sabía que me iba a salir algo más. A la enfermería. Vale, tengo que coger para allá. Hay aquí de esto explosivo también. ¡Acojonado de la pradera! Por aquí no veo nada más. ¡Acojonado de la pradera! ¡Acojonado de la pradera! ¡Acojonado de la pradera! ¡Acojonado de la pradera! ¡Campo de tiro activado! ¡Precaución! ¡Maniobras con fuego real! ¡Acojonado de la pradera! ¡Acojonado de la pradera! ¡Acojonado de la pradera! ¡Acojonado de la pradera! Hijo de puta Madre mía, cuántos bichos van a salir aquí, tío ¡Eh! La puta que los parió, macho Vaya que a sondeo, chaval Se ha quedado esto atascado No funciona ¿Qué hijos de puta? No funciona 50 puntos Ah, mira, ya las ha abierto esto ¡Qué hijos de puta! Pero qué bien la han hecho los cabrones Pero qué bien la han hecho, picha A ver, en el original hay un campo de tiro ¿Vale? Entonces aquí te han puesto un campo de tiro En el cual te vas moviendo Para jugar Claro, tú vienes aquí Activas el campo de tiro Creyendo que vas a jugar Y en el momento que te carga un personaje Empiezan a salir todas estas putas bestias Y si te coges por aquí Pues te rodearán Y te darán trastras por detrás Yo como me he quedado ahí Creyéndome que iban a salir Como en el primero Que se iban a mover los Los personajes Aunque estaba viendo que Digo yo, esto va a ser como Esto va a ir avanzando Y cargándose enemigo Pero bueno, vamos a verlo Y ha sido destruir al muñeco Que ha salido aquí Y ha empezado a salir enemigo La puta que los parió Que hijos de puta Para que tú te confíes En hacer la prueba Y te coma Todo el puto Marrón De todos los putos bichos La madre que los parió Seguro que más de uno Ha caído como yo Me cago en su puta madre Que lo que he hecho Ah, me he dado otro botiquín Vale No quería Pero me he equivocado de motor Peligro de radiación Hostias De esta no me acuerdo yo Tío Esto es nuevo Creo ¿No? Mira, mira Ya viene por ahí uno Se lo va a cargar el láser ¿No? Escucha otro ¿No? Diagrama gotiquín grande Vale Tenemos aquí Para rellenar Vale Tenemos que parar El láser Para pasar para allá Y ahora me va a salir Todo yo aquí Míralo Le da con el brazo Cabrón ¡Ay! Te da con tu propio brazo Maricón Y no te has hecho nada Mira, teníamos aquí otro de estos Qué cabullo ha sido Vale Espérate que yo eche un vistazo Por aquí Voy a hacer cosa que haya algo Aquí no hay nada No hay nada aquí Por aquí no Por aquí Vale Pues vámonos Rellenamos otra vez esto Hostias Vale Otra vez me he dado otro botiquín Tío, me he equivocado Me cago en la puta Seguro Vale Ahora sí que están dando munición Picha Yo creo que a mí Se me quedó pillado Me parece a mí, ¿no? Porque no era normal Que no me dieran nada De munición Picha Y ahora me está dando Un montón De munición Vale 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 Hay que un guardado Ahora aquí no hay nada Esto es chungo Aquí me veo Movida chunga Movida chunga Movida chunga Movida chunga ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para lo que se avecina? Me parece a mí que no No hay ni un puto de estos explosivos No hay ni un puto de estos explosivos Esto sí me va a venir bien De todas maneras No hay... De todas maneras hay un des más rellenarlo De todas maneras hay un des más rellenarlo Vale Cuarentena Vale Vale, vamos para atrás Venga cabrón, sácame ya los tentáculos El otro Le hago más daño ya tirándole al cuerpo, tío Me he dado cabrón Hijo de puta Esto me recuerda a los de la segunda parte Esos que se movían tan rápido Que venía y te daba un cabezazo A eso me recuerda Allí creo que viene otro Allí, sí, allí viene otro Joder Joder Joder, macho No me ha servido para nada el puto disparo ese Creo que viene otro ¡Hostias! Pero no puedo Cuidado Cuidado Que me electrocuto yo solo ¿En serio no le parto las piernas? ¡Ay! Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí Tengo que rellenar la mierda esta Venga, corre, 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 cabrón Ahora Me cago en su puta madre Mira, aquí vi un explosivo Que hijo de puta, tío Me cago en su puta madre No sé ni cómo ando de munición ¡Uf! Tieso Mira, tengo que tirar del rifle este, tío Tengo aquí un montón de munición Energía de contacto Vale, aquí me van a salir algunos más Todavía El registro del Valor No traía solo un arma nuclear Venía equipado para una guerra Buscar y destruir No era una simple patrulla Sabía lo del Ishimura Alguien lo sabía Estábamos condenados a muerte desde que llegamos No, 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 no Vale, por aquí no veo nada más Madre de Dios Sala de motores Buah, ahí no termina todavía la fiesta Fiesta, fiesta Du-bi-du-bi-du Du-bi-du-bi-du Yupi-chupi-yupi-yu Vale, aquí ha cargado el escenario Pega un tironcillo Vale Vale, aquí está la cosa calentita, calentita Aquí hay un ascensor Que no funciona Hay que activarlo Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Vale, a ver cómo va esto Pega un fogonazo Pega un fogonazo Me paso aquí Eh, 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 eh Pega otro fogonazo Me paso aquí Vale Vale, y este no para Pero ahí hay una caja Que la ponemos aquí Y podemos pasar ¿A qué, cojones? No te quejes, igual Vale, y ahora aquí, ¿qué? Vale, aquí tengo que pasar para acá Vale Y ahora para pasar para allá Igual me hace falta la caja Vale Vale Vale, y ahora como quiere que pase yo para allá Vale Allá hay otra caja Y creo que con las dos cajas Podemos pasar Por ahí ¡Vamos! 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 Es surrealista que aquí en la pared haya un extintor Mira Por si salgo ardiendo Vale Y ahora aquello Nos lo traemos aquí Y ahora las dos cajas hay que llevarla para allá Para pasar por aquel lado Vale, y ahora aquí Sistema de extinción de incendio Vale Ahora podemos pasar para allá Y ahora Para aquí Para aquí No, no Pero es que ahora tenemos que activar el ascensor Así ¡Vamos! 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 Vale, se podía extinguir el incendio y el ascenso a la vez, vale. Tienen dos bichos, no me va a llevar a dar una cosa. Y el segundo, el segundo disparo de este arma, no sé cuál es, tío. Ah, mira, mira dónde está el bicho, el hijo de puta. Se ha comido el... Vale, 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 pues no ha salido tan mal. Fiesta, fiesta, chupi chupi ley, chupi chupi ley. Dubi, dubi, dubi ley. Guay del Paraguay, necesito un almacén ya con urgencia, tío. Tengo que poner munición. Yupi, yupi, jay. Para allá, vale. Para acá no hay nada. Vale, vale. Cubierta superior. Puesto de combate. ¿Cómo? ¿Quién es? Hostia, el... ¿Hamón? Hostia. ¡Vamón! A tomar por culo esto. Vale. Estos reventados. Vale, y ahora cuidado. Cuidado porque nos va a venir una movida seguro, ¿no? Vale, yo creo que eso es lo que hay que coger. Núcleo gravitatorio. Escapa del USM valor. Las constantes vitales de Hammond han desapare... Hammond ha muerto. Y Chen también. Dios mío. Alba, anda un problema en todos estos sistemas principales. Mierda, el valor va a explotar. Vale, el Chen era el que sale al principio, ¿no? Que lo... Hostia, 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 tira, 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 tira. El que sale al principio que lo coge el bicho. Al principio del juego. Vale, espérate. Vamos a grabar. Porque estoy viendo que... Voy a reventar por algún lado. Cuando empieza el juego. Que estamos nosotros activando una cosa y... Y sale un bicho y se... Y mata a uno de los muestros. Primero que mata. Yo creo que era ese. Chen, ¿no? Se llamaba Chen. ¿Ha dicho Chen? Pero claro no se dice que se llamaba Chen. Chen Chong. Chen Chong. Vale, por aquí no. Es por ahí. Pero yo soy un cilipichi. Y tengo que mirar por aquí. Es para allá. Vale. Hostia, 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 hostia. Madre mía. Y aquí, por aquí, acá hay otro, ¿no? O era el mismo. No lo había matado. Está aquí. Hijo puta. Chupa, chupale. Chupa, chupale. Hijo puta, hijo puta es. Es. Vale. Es por allí, pero nosotros vamos mirando todo. Ah, es por aquí. Para aquí hay algo. Chupa, chupale. Chupa, chupale. Chupa, 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 chupale. Para allí veo algo. Por eso estamos mirando. Calla, 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 callo. Que ya me he enterado lo que es. El rollo que te trae. Vale, pues vámonos. Pero allí había una puerta, ¿no? ¿No había aquí una puerta? Ah, no. La hostia, estoy más despistado que es. Barracones. Espérate que vea yo una cosa. Porque aquí no teníamos misión secundaria, ¿no? Nah. Busca el informe en el puente. Implicación puente. Escapa del UCM, ¿no? En el ordenador pone que Nicola presentó el informe en el puente sobre lo que hizo. Alguien de almacén de mineral, ¿no? Encuentra el líder, no sé. Están en ingenier... En en... En... Joder. En ingeniería. Aquí va alguien corriendo. No sé si es una persona humana o es un puto bicho. Barracones para allá. Por allí se ha ido alguien, tío. Yo he visto a alguien irse por allí. No sé si era un bicho o era una persona. No sé si era un bicho o era una persona. No sé si era un bicho. Alerta. Sobrecarga crítica de la red eléctrica principal. Alerta. Sobrecarga crítica de la red eléctrica principal. Alerta. Sobrecarga crítica de la red eléctrica principal. Mira, mira lo que hay aquí, una muñeca Una pesada nota, tío No hay nada ahí escondido detrás de la mochila Vámonos Vale Guardadito, siempre guardadito, chaval ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! ¡Hostia, Juan! Toma ya Vale Vale Aire no nos falta aquí, ¿no? Isaac, responde Estoy aquí Joder, por poco Ten, Johnston y ahora Hammond Detecto movimiento en el Valor Algunos de esos soldados mutados llegaron a subir a bordo ¿Tienes el núcleo gravitacional del Valor? Está cubierto de sangre Pero lo tengo Espero que Hammond tuviera razón con el transpazador Dijo que estaba en la cubierta de la tripulación Con todos los uniólogos de la nave y su efigie Tendrás que... ¿Eh? ¿Alguien ha abierto la puerta que hay junto al atrio del puente? Llevas a la cubierta de la tripulación ¿Pero quién queda con autorización de él? Isaac, algo va mal Pero tenemos que llegar al transbordador Ten cuidado Solo quedamos nosotros Vale Escapa del USM Yo creo que ha terminado aquí el episodio Sí Estamos condenados Terminado Y empieza el 10 ritual de cacería Pues chavales, por aquí lo vamos a dejar Eh... Sube al transbordador de... Tu puta madre Encuentra el 10 de supervisor del Monorail Brenso Vale Eh... Continuamos en el siguiente gameplay con el capítulo 10 Y estamos ya casi al final del juego Eh... Si os gustó el vídeo me gusta, si os suscribís mucho mejor Y no olvidéis de visitar nuestro... De pasar por nuestro canal de YouTube Nuestro Twitter y nuestro Instagram Hasta el próximo vídeo Adiós